y nos vienen a cantar su tema mi pajarito y ellos son los caracoles los caracoles directamente de jalapa veracruz más de 38 años de carrera pero preséntame a toda la banda en los teclados que tenemos a caballo loco en la trompeta drácula en el saxofón el zorrito en el bajo pie grande en la guitarra el gatito en la mira de las mujeres está en la batería el pandita en las tarolas este el archivo y un servidor la sombra la sombra vente para cada pie grande porque las chicas quieren verte ahí está ahí lo tienen el pie grande y nos vienen a cantar un temazazo romantiquísimo así yo pensaría que es de manzanero pero no es el maestro es de manzanero porque el pajarito de manzana ay dios santo se llama el pajarito todo el mundo a bailar con los super caracoles a ti me gustaba y la dejaron y a mí me gusta bailar apretadito porque apretadito se siente bien rico y hasta mi pajarito quiere bailar a ti te gusta bailar de medio lado y a mí me gusta bailar de cachetito porque de cachetito te entrego unos piquitos que hasta mi pajarito quiere bailar mi pajarito quiere bailar mi pajarito quiere bailar a ti te gusta bailar de medio lado y a mí me gusta bailar de cachetito porque de cachetito se siente bien rico que hasta mi pajarito quiere bailar a ti te gusta bailar de medio lado y a mí me gusta bailar de cachetito porque de cachetito te pego unos piquitos que hasta mi pajarito quiere bailar mi pajarito mi pajarito mi pajarito quiere bailar mi pajarito 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 quiere bailar mi pajarito mi pajarito mi pajarito mi pajarito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!